El cambio es inevitable. A veces percibimos estos cambios para bien, llenos de alegría, llenos de abundancia, ¿cierto? Sin embargo, hay ocasiones que toca vivir esos cambios que no nos gustan mucho y que a veces nos generan dolor y emociones, la verdad, que no nos gustan. No son emociones gratas. Y bueno, como dicen, esos cambios son los que más nos hacen crecer. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast El Equilibrio de la Belleza. Soy Lisset Liberona, asesora de imagen y creadora de este podcast que está patrocinado precisamente por mi marca de asesoría de imagen, Lisset Liberona. Ingresa a www.lissetliberona.com y encuentra esa asesoría que más resuene contigo, que vaya con tu estilo y que se ajuste también a tus necesidades. Seamos sinceros, a nadie le gusta la palabra crisis. Sin embargo, como la vida misma, probablemente a todos nos toque alguna vez en la vida pasar por un periodo de este tipo. Ahora, y lo más importante, cuando llega este momento, esta crisis a nuestra vida, ¿cómo enfrentamos un periodo así? ¿Cómo enfrentamos una crisis? ¿Tendremos las herramientas suficientes para poder hacerle frente a un periodo tan complejo en nuestra vida? Y es que muchas veces en estos casos nos abrumamos y no sabemos qué pasa, qué ocurre. Y ahí es cuando llegan estas preguntas un poco existenciales, ¿cierto? ¿Quién soy? ¿O para dónde voy? ¿O quién era? O a lo mejor pasa de que ayer yo me sentía de una forma y hoy día ya no soy la misma porque hubo una pérdida, quizás perdí a alguien, quizás perdí algo, quizás me cambié de un lugar a otro y ese cambio impactó muy fuerte dentro de mí, quizás un cambio de país, un cambio de casa, ¿cierto? Un cambio de trabajo. Algo pasó que la que era ayer ya no es la misma que es hoy y hasta ayer yo tenía quizás un plan de vida o una forma de visualizar mi futuro y resulta que ahora, tras ese cambio, tras ese quiebre, tras esta crisis, yo ya no soy la misma y resulta que mi entorno tampoco es el mismo. Por lo tanto, ¿ahora qué ocurre? Ya no está ese mundo que yo conocía, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo lo enfrento? Y esta incertidumbre que se apodera de nosotros y se mete dentro de nuestra cabeza a veces nos hace bajar el ánimo, ¿cierto? Deprimirnos y muchas veces incluso podríamos perder hasta la motivación de todo, o sea, no tener ganas de ir a trabajar, no tener ganas ni de levantarse. Jimena Matacín es médico, psiquiatra, coach, emprendedora y madre. En su cuenta de Instagram, ella nos cuenta cómo también ha vivido estos periodos de crisis y ha superado pérdidas, miedos y obstáculos para encontrar su propósito y así es como crea un taller online llamado Crede, Creadores del Destino, donde ayuda a transformar la vida de otros y ser un faro de esperanza para aquellos que enfrentan situaciones similares. Así es que, todas estas dudas que tenemos vamos aquí a resolverlas con nuestra querida Jime, así que démosle una calurosa bienvenida a Jimena Matacín. Empezamos a grabar, tú la aceptas y ya estamos. Ahí estamos. ¡Ah, perfecto! Bienvenida, Jime, entonces a este podcast El Equilibrio de la Belleza, ¿verdad? Muchas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a este podcast. No, por favor, y para mí es un honor estar acá también, invitada por vos, así que estoy más que feliz de formar parte de este podcast. ¡Qué linda! Muchas gracias, de verdad. A ver, comencemos ya de lleno. Yo hice una pequeña introducción, ¿cierto? Contándole a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo sobre lo que pasa con las crisis, con los cambios, ¿cierto? Entonces, a ver, el tema de crisis es súper interesante porque a nadie le gusta la palabra crisis, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en crisis, Jime, ¿cuándo yo puedo declarar o asumir que estoy pasando por una crisis con todas sus letras y que posiblemente yo necesite ayuda versus quizás un momento de incomodidad o de bajón, así como entre comillas, más leve. ¿Cuándo yo hago la diferencia de esta crisis que yo necesito quizás un especialista a algo que puedo quizás llevar por mí misma? Bien. Así, nos vamos de una. De una a... ¿Para qué? ¿Para qué cosas hay entre medio, ¿cierto? Para irme bien de lleno y marcarte la diferencia bien simple, para mí, yo te voy a decir lo que para mí es una crisis que es como esa... La ruptura, crisis viene de cortar, de separar, y para mí es eso, es como la ruptura de un equilibrio que venía, que yo ya tenía y se rompe ese equilibrio y me obliga a tener que readaptarme al cambio, a eso que me está ofreciendo, esa tensión que me ofrece el ambiente. Y eso muchas veces hace que dependiendo de cómo yo me veo, dependiendo de las herramientas y los recursos que yo pueda acceder en ese momento, me sienta capacitado o no para afrontar esa crisis. Perfecto. Entonces, si yo esa cosa que me está pasando ahí afuera, o sea, me siento con la capacidad para afrontarlo, voy a hacer algo por salir y voy a poder a pesar de tener que atravesar ese proceso. El problema es cuando yo no me siento capacitado o cuando esa crisis es algo muy disruptivo que implica una gran pérdida de ese equilibrio que yo tenía o que es simbolizado como una pérdida y yo tengo que atravesar ese duelo de esa pérdida. Entonces, por ahí ella se convierte en algo mucho más doloroso y difícil de llevar solo. Entonces, o sea, yo creo que esa incomodidad se siente en toda crisis. Ahora, cuando esa incomodidad pasa a ser un dolor que a mí me imposibilita seguir con mi vida como hasta el momento, avanzar en las áreas que yo más tengo que avanzar que sería lo laboral, por ejemplo, y mis relaciones personales, ahí es donde uno necesita sí o sí siempre en toda crisis, o sea, el solo hecho de pedir ayuda, de hablar, hace que yo me escuche, hace que yo vea también en dónde estoy parado, porque escucharse uno cuando habla y se empieza a escuchar las cosas que lleva adentro, porque una cosa es pensado, pero cuando lo largo ya es como que lo disocio de mí y hasta me puedo escuchar lo que estoy pensando y sintiendo. Increíble eso, uno se observa desde afuera y uno ve cosas que desde dentro no logra percibir de una forma completa, es un ejercicio muy interesante y no digamos difícil, pero tampoco es tan fácil. Lo que pasa es que ni siquiera a veces tenemos en claro que estamos atravesando una crisis, claro, realmente nos sentimos mal y no sabemos qué nos pasa, nos sentimos perdidos, nos sentimos abrumados o nos sentimos que no me reconozco, es muy común esto de no sé quién soy, no sé a dónde voy, hasta ayer sabía y ahora no y no sé a dónde va a ir mi vida y no sé cuál va a ser mi nuevo foco, entonces es muy difícil hasta decir estoy en crisis, o sea, porque la gente tampoco lo tiene muy en claro o sea, hasta que por ahí no lo está atravesando o recontra atravesando y viendo estaba en crisis, incluso me ha pasado a mí con todos los títulos que tengo y todo y uno ni siquiera o sea, teniendo las herramientas para darse cuenta cuando te pasa también estás o sea, te atraviesa, lo emocional te atraviesa, entonces no podés pensar tampoco claramente cuando lo emocional te atraviesa. cuando pedimos ayuda cuando yo ya siento dicen que el psiquiatra se va cuando se toca fondo pero dependiendo que psiquiatra obviamente también pero yo creo que hay que pedir ayuda cuando ya no puedo llevar a cabo la vida que yo traía hasta ese momento ya se me está dificultando o sea, no puedo trabajar no puedo dormir no puedo relacionarme como era y no puedo ser yo eso es terrible la pérdida de la identidad es terrible terrible la verdad que terrible y pasa mucho mira, aquí voy a enlazar un poquito lo que te comentaba de que me había faltado en esta pauta esta pérdida de identidad que me pasa mucho que yo también en un momento la viví en que yo me miraba al espejo y no me reconocía por diferentes razones por distintas experiencias y pasa mucho que la imagen en este caso como yo estoy trabajando como asesora de imagen y trabajo con muchas chicas en ese sentido primero voy a hablar de mí obviamente en base a mi experiencia y de cómo también me llevó que fue el post que conversábamos el otro día de cómo nos presentamos de qué fue lo que me llevó incluso a la asesoría de imagen porque cuando yo me miraba en el espejo no veía a esa persona que yo sentía pero antes de eso hubo esta disociación de que qué pasa conmigo que no me siento yo y entonces muchas veces me pasa con mis clientas también con las personas que buscan asesorías de imagen en que tratan de buscar esa herramienta de cambio para lograr reconectar que yo lo encuentro personalmente súper válido pero no quiere decir que sea un parche es decir un cambio de ropa o un corte de pelo cierto que dicen que cuando las mujeres se cortan el pelo es porque se viene algo o porque algo le pasó es como un típico dicho la verdad que se cortó el pelo es como wow o cuando realmente ya sabes que quiero salir de esta sensación me voy a ir a comprar ropa entonces eso pasa mucho insisto en mi yo a mi en mi opinión personal encuentro que es una buena herramienta pero es parte de la herramienta siento yo que tiene que ir incluida con un acompañamiento si es fuerte la crisis cierto porque si tú quieres cambiar adelante si tú no te sientes tú porque tu ropa dice que no eres tú o que no siente que va contigo maravilloso si hacemos ese cambio pero si es un poquito más profundo y es un poquito más a trabajar tiene que ir sí o sí de la mano de un psicólogo de un psiquiatra o de otros de otros profesionales cierto no sé qué opinas tú respecto a la imagen en este caso y al no reconocerse en el espejo o no reconocerse como tú lo acabas de mencionar yo quiero hablar también de lo que me pasó a mí de mi experiencia y que muchas quizás de las personas que nos están escuchando lo van a saber entender cuando o sea a mí me pasó mucho con esto de la mujer que se convierte en mamá por ejemplo entonces fue como un antes y un después fue un corte ¿entendés? fue la mujer y la mamá y tuve que y estoy actualmente uniendo esas dos imágenes porque era o sea si bien me fue transformando y otras cosas que me fueron pasando pero era muy difícil identificarme de un lado y del otro o sea pasaba te mirás al espejo y y no te reconoces o sea la mujer atraviesa esa crisis el cuerpo el cuerpo cuando vos estás o sea es hermoso y yo creo que la naturaleza es fantástica porque te hace sentir con esas voluptuosidades tan divinas pero me miró las fotos y digo ay Dios mío por favor yo me sentía una diosa pero yo igual o sea yo recuerdo ese momento con tanta fue tan especial pero en la transición cuando todavía no te sale la panza que estás ahí que sos pero que no sos bueno esas cuestiones o de imagen o sea uno trae es una crisis y y necesita salir necesita sentirse diferente a como se está sintiendo entonces yo creo que todas esas cuestiones que buscamos fuera así sea un cambio en la imagen un y todas las cosas que que empezamos a hacer o sea tienen que ver con el cambiarme cómo me estoy sintiendo en este momento o sea yo creo que que viene por ahí es o sea si yo me pongo a pensar en todas las cosas que que buscaba o que pedía era una forma que me haga sentir mejor de cómo me estaba sintiendo y la asesoría de imagen y demás yo creo que viene como vos decís de algo mucho más profundo y que muchas veces y esto es algo que también lo hablo desde mí que me costó atravesar y que puede llegar a pasarla a muchas mujeres y que lo escucho a diario en la consulta esto de somos criadas de una manera en donde se nos exigen demasiados roles quizás como mujeres y más en este tiempo en esta sociedad sin habernos enseñado nada de lo que es la regulación emocional nuestras emociones y cómo manejarlas entonces cuando vienen con tantas exigencias y cuando vienen esos roles que tenemos que seguir sosteniendo socialmente o laboralmente o lo que sea o que nos ponemos y nos imponemos nosotras esa cuestión del perfeccionismo es que al cual aspiramos y que nos frustra constantemente porque es como o sea yo siempre ahora digo porque antes no lo decía la gente odia el perfeccionismo en realidad porque cuando es algo perfecto lo odias porque te recuerda lo imperfecto que sos y hay uno de los talleres que hago yo que es imperfectamente yo con H así como soy fue como esa cosa de déjenme de molestar soy así no me jodan y fue como una liberación de decir bueno a ver es preferible o sea uno por miedo al rechazo muchas veces hace estas cuestiones claro y en realidad es justamente eso lo que siente es rechazo de la gente que rechaza esa cuestión de perfeccionismo que tenemos y cuando empezás a ser espontánea empezás a ser vos con todos tus errores y con todos tus defectos y lo empezás a liberar y a largar así la gente como que empatiza y dice claro no hay superman atrás no hay una wonder woman hay un ser humano y si ella puede yo puedo y aparece un brillito muy bonito no sé si compartes conmigo empieza como a hacer luz una cosa muy maravillosa cuando uno empieza a conectar con uno mismo tal cual es como se explota la cáscara viste los dibujitos animados explotan la cáscara tipo cocún y sale cocún me fui con la edad y sale toda la luz ahí es como wow me entendés exacto ponete lentes porque te engandilo oye y en base me voy a enganchar un poquito de lo que acabas de comentar Jime de esto del perfeccionismo o de lo que nos enseñan un poco en casa verdad que a ver nadie nos enseña a ser papá o sea las dos estamos partiendo tú ya partiste yo voy en camino a lo que va a ser crianza y en este momento yo admiro a mis papás porque wow los temores y espero hacerlo bien pero lo más probable es que me equivoqué ¿cierto? entonces ¿qué pasa con esto? que nos enseñan un poco o que que al final sobre todo hoy día las redes sociales que hablan ¿cierto? de vamos arriba levántate muévete si te sientes mal tira para arriba entonces es un positivismo es una negación y es que muchas veces también cuando nos sentimos mal es como no importa voy a hacer deporte y con eso se me pasa o no importa me voy de fiesta estoy todo el día fin de semana de fiesta lo paso bien estoy feliz y quizás no me acuerdo de este problema ¿cierto? que me hace sentir mal y otras veces nos podemos ir un poquito más allá y puede afectarnos incluso la salud si es que caemos en tendencias un poco viciosas por ejemplo el alcohol por ejemplo excesos de comida o falta de comida o sea nos podemos ir para los dos lados ¿verdad? entonces ¿qué pasa en esos casos? ¿es tapar el sol con un dedo? cuando recurrimos porque claro uno dice uy pero si es deporte el deporte es bueno es saludable pero muchas veces de repente es como mucho deporte ¿o no? claro bueno y ahí está el tema de yo digo o sea ¿cuál es el motivador para eso? empezar ¿desde dónde lo estoy haciendo? perfecto si es voy corriendo la zanahoria porque estoy motivado o voy corriendo de un tigre que llevo atrás maravilloso que buen ejemplo lo represento así clarísimo porque voy a hacer deporte entonces porque me gusta porque en verdad no quiero pensar exacto entonces hay una cuestión que yo siempre le digo a mis pacientes hay una necesidad biológica instintiva reptiliana que te va a impulsar más allá de lo que vos quieras que nos maneja que nos controla que hace que nosotros hagamos lo que hacemos y que incluso es mucho más fuerte que los valores más preciados que tengamos o sea por eso tenemos que tenerla bien definida bien consciente y bien observada para poder entender cuando me pasa porque ¿qué pasa con esto? cuando yo tengo esa necesidad yo la voy a satisfacer a como de lugar porque si no llevo a satisfacer esa necesidad me voy a sentir muy mal entonces o sea sí o sí esa necesidad busca ser satisfecha y lo busca de la forma que sea entonces tenemos formas adaptativas de hacerlo y formas desadaptativas una forma adaptativa por ejemplo o sea ¿qué pasa cuando hay una crisis? yo pierdo el rumbo pierdo la certeza y una de las necesidades más buscadas es la sensación de certeza porque si yo pierdo la certeza pierdo mi identidad no sé ni dónde estoy parada necesito o sea se me va el piso de abajo del pie yo necesito pisar algo necesito tener certeza de algo que yo recuerde perfecto muchas veces esas cosas que hacemos para sentir certeza son vicios y ya sea el ejercicio que puede ser también convertido en un vicio porque o sea si yo estoy todo el día ejercitando o sea yo ejercito media hora tres veces por semana o sea y con eso o sea tengo un equilibrio mi vida como yo la puedo tener hoy antes ejercitaba mucho más tenía más tiempo y todo pero ahora si yo no teniendo la posibilidad o sea estoy todo el tiempo ejercitando tres horas en el gimnasio y no porque si no y si tengo que estar haciendo algo y no me dejo ningún momento ningún espacio para sentir sentirme de que me estoy evadiendo entonces ahí tiene esto de de esto del positivismo tóxico que le digo yo o sea de estar todo el tiempo up o sea una cosa es estoy up porque lo siento y por eso voy hacia el ejercicio porque necesito y quiero salud y quiero estar bien y es parte de mi equilibrio diario y otra cosa es corro hacia el ejercicio yendo de otra cosa para mí eso es que te dije al principio es como el quit de la cuestión así a mí me gusta simplificar porque es la clave es que está perfecto y se entiende maravilloso yo creo que todo aquí que estamos escuchando o sea qué mejor ejemplo a mí me quedó clarísimo yo creo que a todos nos vamos a cuestionar ahora por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo incluso todo de todas maneras oye Jime y mira en base un poco a lo que hemos estado conversando hasta ahora cierto y se puso también entre comillas muy de moda cierto la palabra salud mental y es que en el fondo de eso estamos hablando hoy las crisis tiene que ver el cómo yo me siento el cómo está no mi salud física porque mi salud física podría estar bien pero muchas veces la salud física se ve afectada cuando la salud mental está un poquito afectada también cierto pero salud mental se escucha hoy día como te digo a modo de casi que de trending por todos lados pero que que es la salud mental a qué nos referimos con la salud mental es es tan importante es tan fuerte que puede incluso enfermarnos físicamente o sea cuéntanos tú como experta por favor qué es la salud mental como apasionada te voy a decir del tema creo que lo es todo no hay salud sin salud mental como dice la frase esto se empieza a ver desde hace muchos años pero se acentúa después del COVID de la pandemia porque hasta los que hasta los deportistas olímpicos empezaron a tener cuestiones de de trastornos lo que nosotros no llamamos enfermedades sino trastornos mentales pero o sea la salud mental es importante hasta donde te voy a comentar ahora como individuo según la OMS lo que dicen es la salud mental es ese bienestar psicológico emocional que lleva no te lo voy a definir bien exactas palabras pero es más o menos para explicarle a la audiencia es te lleva a poder llevar digamos la vida normal que se pretende de un ser humano que sería poder trabajar y poder contribuir con la sociedad o sea estar en sociedad poder amar poder trabajar entonces o sea haciéndome cargo obviamente de mi persona entonces cuando yo hablo de salud mental implica que me sienta en posesión digamos de mis recursos internos que los pueda utilizar y me sienta capaz de utilizarlos que con esos recursos pueda generarme una seguridad un techo un alimento pueda trabajar y la cuestión de poder relacionarme con un otro sanamente y pueda contribuir que ya sería como en la pirámide de Maslow el nivel más elevado digamos de la pirámide entonces o sea si yo lograra o sea todo eso sería entre comillas la salud mental no es solamente la ausencia de un trastorno de una enfermedad mental y tampoco es la ausencia de problemas que eso es un poco de lo que hablábamos recién la gente nosotros el problema más grande que tenemos que creemos que no tenemos que tener problemas y justamente el problema yo creo que es el mejor ejercicio que tenemos para la salud mental o sea los problemas son parte de una vida son parte de toda vida y están ahí como esas tensiones que la vida nos ofrece para hacer fuerte los músculos más fuertes que tenemos que son los espirituales y los emocionales no son los dos músculos más fuertes después de ejercitar en el gimnasio lo que quieras correr del tigre hacer lo que quieras pero ejercitar el músculo emocional y el músculo espiritual es lo que la vida digamos nos trae con esos problemas entonces los problemas a veces de los cuales tratamos de huir con estas cuestiones negándolas al enfrentarlos podemos darnos cuenta de la fortaleza que después nos traen o sea de las bendiciones digamos que yo le digo siempre detrás de una maldición o un problema hay una gran bendición cuando yo puedo enfrentar o sea los recursos así como uno busca ¿qué atiende a uno? a buscar siempre afuera cambiar desde la afuera los recursos ya los tenemos dentro y los tenemos todos y lo podemos hacer solo que hay que muchas veces no nos enseñaron no te enseñaron a tus padres porque a tus padres tampoco le enseñaron y la escuela tampoco les enseñó a los maestros entonces o sea recién hoy se está hablando de todo esto de salud mental y de enfermedad mental y de todos estos trastornos porque ¿qué pasa? si yo no puedo o sea generalmente afecta a los adultos jóvenes que son quienes dan la productividad de un país vos imagínate que si yo tengo más del 30% de depresión voy a tener un ausentismo laboral muy grande y esto va a ser gasto en la salud terrible cada 40 segundos desde que llegamos hablando cada 40 segundos se suicida de una persona en el mundo es una estadística tremenda fíjate que desde que estamos hablando cuántas cantidades de familias no sé cuántos minutos llevamos pero terrible 30 familias perdidas y esas 30 familias hay que levantarlas también y hay que la salud cuesta mucho a los países entonces es importante que mundialmente nos demos cuenta de esto que trabajemos yo trabajo mucho esto en lo que es derribar el estigma contra la salud dental contra el psiquiatra para que la gente pueda acceder a esta ayuda que muchas veces no llegan por esa miedo a hacer llamados locos o voy al psiquiatra y esto me da vergüenza en las redes sociales no te siguen porque eres un psiquiatra ahora vamos a cambiar me voy a poner coach entonces me van a seguir más pero bueno esta cuestión o sea yo tengo pacientes que siempre lo cuento porque es muy cómico o sea que me dicen por whatsapp no te saludé porque mi marido no sabe que yo voy a psiquiatra mira sí es que sí la palabra psiquiatra da susto es lo que hablaba al principio un poco en la introducción la palabra crisis da susto si no me atrevo a asumir que estoy con una crisis ¿qué voy a asumir? que voy a ir a un psiquiatra o sea no que yo no necesito psiquiatra porque eso es para locos tal cual como lo tocas decir y la verdad es que acceder a hablar o una terapia que ustedes encuentren adecuada para uno que uno no sabe o sea me pasó en una ocasión de que yo visité a un psiquiatra en una ocasión que yo de verdad pensé que no lo necesitaba y después de llevar tres o cuatro sesiones yo dije vaya sí lo necesitaba me hizo muy bien y también rompí mi propio estigma porque efectivamente por ejemplo yo pensaba que los psiquiatras solo te dan medicamentos y me doy cuenta que no que es una terapia mucho más integral y como buen médico es de acuerdo a ti o sea esto es una terapia individual ¿cierto? somos seres únicos exacto no voy a negar que el miedo a la psiquiatría tiene su 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 base o sea tiene su en la historia claro en la historia pero mira yo estudié dos veces psiquiatría la primera vez hice la especialidad siempre lo cuento o sea con todo lo que no había que hacer para mí con la vieja psiquiatría la psiquiatría del castigo y existe esa psiquiatría y hasta no hace tanto o sea si yo o sea lo pude estudiar en una misma vida dos veces o sea de ver esa transición o sea no hace tanto y la otra es la psiquiatría para mí que se está utilizando hoy que es esto ese enfoque más integral en donde a mí me gusta decir que yo soy el médico del alma o sea el alma también se quiebra la psiquis se quiebra y eso y hay un médico para eso entonces y para ser psiquiatra obviamente uno tiene que tener una sensibilidad diferente para poder o sea ayudar al otro y empatizar con el dolor del otro hay como todos puras buenas puras malos médicos buenos médicos malos abogados buenos de todos de todos y de otras buenas y de otras malos pero bueno si no pero yo creo que buenísimo perdona te escucho ¿se cortó? no está bien no no ahí está ahí está oye como te decía esa por ahí esa hipersensibilidad que yo toda mi vida escuché porque decía se duele todo era como mi kriptonita o mi talón de alquiler es mi superpoder hoy entonces o sea mucha gente también atraviesa esos dolores y decir yo siempre les digo bueno a lo mejor esa sensibilidad que tenés ante la vida también es porque te está mostrando hacia dónde tenés que ir en qué puedes ayudar quizás también oye Jimé claro y justo bueno cuando te preguntaba sobre así como entre comillas la definición de salud mental y tú justo me mencionaste la pandemia y pasó mucho que en pandemia nos volvimos muy redes sociales cierto muy muy computador muy móvil todas las aplicaciones de redes sociales en general y pasó mucho que se habló mucho de los filtros sobre todo en Instagram cierto qué pasa en ese sentido porque caemos un poco en lo que tú mencionabas el perfeccionismo los filtros buscan que tú seas perfecta y la verdad es que a ver si uno los ocupa de manera lúdica creo que no está malo pero qué pasa que muchas personas cayeron yo en este caso voy a hablar desde fuera porque en mi caso por lo menos no lo siento pero sí muchas personas cayeron en la necesidad de filtros y cuando luego se ven directo claro no son la misma persona y me imagino que ahí es una crisis importantísima ¿verdad? entonces tú como profesional ¿qué mirada qué opinión tienes en ese sentido de estas expectativas de las redes sociales el cómo impactó o el cómo sigue impactando ahora que entendemos que la salud mental es súper importante y que se está hablando mucho más de ella o sea cómo se relaciona cómo impactó cómo impacta en la sociedad actual esta realidad actual de las redes sociales es sabido o sea cómo impacta porque la expectativa justamente cuando no se condice con la realidad es la fórmula de la infelicidad y más cuando encima no la puedo cambiar porque es lo que es y es lo que hay entonces exactamente es la fórmula del sufrimiento eterno o sea nunca voy a hacerlo o sea yo creo que las redes sociales tienen un poco eso y de nuevo te lo vuelvo a decir o sea depende el motivador o sea cuando yo por ahí te soy honesta o sea no tengo ganas de maquillarme me levanto a la mañana y le quedaba un filtro sí claro sí o sea pero 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 qué pasa yo tengo más de 40 años cuando me miro al espejo yo ya sé quién soy yo ya estoy formada ya soy una mujer entonces el problema son los niños son los adolescentes que están reconociéndose que tienen ya una cuestión de identidad que todavía no está formada y estas exigencias que no son realistas porque la realidad es que todo lo que vemos o sea no es real cuando vos te pones a ver o sea son todos filtros y y y o sea es lo menos y lo que se muestra en las redes sociales bien lo sabemos o sea es lo que se quiere mostrar entonces la invitación es mostrarnos más realistas más reales y la expectativa que tenga que ser lo que fui previo y cómo estoy siendo hoy si yo del año pasado a hoy me miro y no cambié nada y no me refiero físicamente o sea no crecí no avancé en mi vida bueno ahí sí me tengo que preocupar pero mi expectativa tiene que ver con quién soy y quién quiero ser y dónde estoy en eso o sea de compararme conmigo y en mi propio avance si yo me estoy comparando con el de afuera siempre voy a perder o siempre voy a ganar porque depende con qué expectativa o sea cuál va a ser mi punto de referencia si está más arriba me siento mal si está más abajo me voy a sentir bien los puedo usar los puedo usar como para mejorarme uy mirá pero hay gente que está peor ah pero mirá puedo crecer un poco más o sea pero con ese sentido con la con con ¿desde dónde lo hago? ¿entendés? ¿desde dónde lo hago? porque si desde donde lo voy a hacer es para lastimarme y me está haciendo sentir mal y yo me las saqué a las redes sociales ahora las volví a activar o sea pero las tengo en la segunda página o sea de nivel porque si no nos volvemos adictos es terrible la comparación aparte es muchas veces inevitable o sea lo que a mí me gusta compartir de hecho tanto en mis redes sociales con mis clientas precisamente eso o sea uno de los máximos errores de inseguridad en la imagen personal es compararse es que a ese modelo le queda bien ese vestido pero a mí no porque yo no soy la modelo porque yo no tengo el cuerpo es que efectivamente no eres ella y no tienes ese cuerpo entonces qué mejor que conocerte tú para ver cómo ese vestido te puede quedar maravilloso a ti y tú ser espectacular pero no compararnos porque al final ahí es donde nace toda la inseguridad y la frustración es tal como o sea tú y el perfeccionismo y el perfeccionismo versus la autenticidad de ser quien soy y ser libre como soy y lo peor es que la gente cree que va a ser más aceptada siendo perfecta y en realidad es más rechazada entonces es el efecto Pygmalion la profecía autocumplida mira soy rechazada justamente por no ser vos y cuando sos auténtica decís ay me encanta como sos y no se siente tan libre tan libre es una maravilla sí exacto oye Jime se nos fue volando el tiempo me lo juro así que nada cuéntanos por favor a todos los que nos están escuchando dónde te encontramos cuéntanos qué servicio o tu cuenta de Instagram tienes página web todo donde poder encontrarte Jime por favor bien bueno la página web estamos en eso estamos armando vale por ahora estoy en Instagram arroba Jime con J Matasín M-A-T-A-C-I-N o en mi fanpage que es Doctora Jimena Matasín y en los servicios son las sesiones uno a uno que están ahí puestas en el Instagram que ahora lo estamos transformando y pronto va a salir mi bebé que es el taller Creadores del Destino en su versión online en donde vamos a es un viaje imaginario en barco es transformacional para el reencuentro con vos misma desde el lugar donde te encuentres esa cuestión que todo lo que estuvimos hablando hoy vamos haciendo como un juego de la boca como un viaje con cuestiones o sea todo lo que se atraviesa en un viaje pero todo basado en lo emocional así que estoy feliz y en llamas suena increíble que querés que te diga así que yo voy a estar ahí muy atenta y todos los que están escuchando atento entonces las redes sociales todos los contactos los voy a dejar en la bajada de tanto del episodio y obviamente las redes sociales también en mi Instagram van a estar todos los datos de Jime para que la puedan encontrar y nada Jime agradecerte con todo el alma en todo el corazón de que hayas aceptado esta invitación lo pasé increíble o sea aprendí wow estoy en este momento mi cabeza está como llena de evolución así que muchas muchas gracias por haber estado aquí y por ser tan generosa compartir todo lo que acabas de hacer de decir cierto desde ti con todo lo que nos están escuchando también a través de audio o video me encanta me encanta que te haya gustado yo la pasé también genial a mí me encanta todo esto yo soy apasionada así que invítame cuando quieras gracias a vos que me invitaste para mí es un honor y la pasé bomba también te digo excelente entrevistando me encantan las preguntas que hiciste así que ojalá que la audiencia lo disfrute también y le sirva para aclararse en algunos aspectos a quienes están atravesando crisis que es tremenda como gente que le pasa no me cabe duda de todas maneras y bueno chicos mías todos los que nos están escuchando hasta aquí llega este episodio de hoy espero de verdad de todo corazón que lo hayas disfrutado que te haya gustado que te haya explotado la cabeza tal como me explotó a mí y nos encontramos el próximo mes en el nuevo episodio de este podcast el equilibrio de la belleza donde la salud y el bienestar es la base para sentirnos bien tanto por dentro como por fuera un besote Jime hasta Argentina y bueno seguimos en contacto dale mi amor cuídate gracias igual chao gracias gracias Gracias.